Esto es un navaleo chiquito ¿Pone? ¿Te arreglas? ¿Te arreglas? Sí, sí, me arreglas ¿Cuándo busquís? ... ... ... ... ... ... Mira, me mandan acá de lluvia ... 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 ...el Metropolitano... ...ahora buscaría la noche, ...el 5 de abril se va con todo, ...padoceño, hotel, navi, yur, y todo, ...para ir a ver los contenidos. ¿Cuándo has llegado? ...ahora, el siguiente, el regalo. ...algo que ha cargado en ti, ...la forma en que te ves. ...hay algo nuevo que desapareció, y que tu corazón no va a ser solo de ir a ir a ir quien es tu nuevo amor entrando a Rosario con la conquista de Buenos Aires seco, seco, seco va a ser un comienzo real no pasa nada no pasa nada no pasa nada